hola cómo están muy buen día espero que me estén escuchando muy bien y me estén viendo perfecto porque el día de hoy venimos a caminar después de varios meses de ya no hacerlo o de no subir contenido al canal sobre esto sobre caminatas les comento el plan de hoy es básicamente caminar aquí por el cerro y vamos a observar que hay interesante para mostrarles así que vamos a irnos para estos lugares bueno amigos les comento me dijeron que vamos a ir una cascada se imaginan eso de sorprendente una cascada en ajalpan pues la persona que nos lleva que es el buen amigo roca o rogelio nos comentó acerca de esto entonces vamos a ir hacia una cascada que se encuentra atrás de ese cerro que están viendo ahorita pero tenemos que verlo por nuestros propios ojos pues para poder creerlo no y de igual manera como ahorita ha llovido pues de verdad que este está muy verde aunque no han caído muchas aguas calculo que serán unas ocho o siete veces que ha llovido no tan fuerte pero si la naturaleza lo agradece y luego luego se observa que está muy verde así que vamos a seguir caminando para poder observar más naturaleza y compartirles pues más información acerca de a dónde vamos a ir y algo que también les quiero compartir es que como observaron la presa de allá atrás está completamente vacía y el canal donde bajaba el agua también está vacío eso quiere decir que el agua se está acabando por aquí les quiero comentar exactamente es que este es un problema hídrico que tiene toda la región de tehuacán yo me acuerdo cuando era niño en esta presa y te podías meter a nadar no incluso me acuerdo que yo ahí nadaba pero ahora está completamente vacía igual hay otra presa más ya hacia la parte de la derecha como una media hora de acá caminando que se llamaba la laborista que también por último que sé que fías que algunos meses también se encuentra vacía no entonces si es un problema emergente y muy fuerte lo del agua que desafortunadamente creo que las autoridades no han podido resolver o no han podido poner poco de atención en eso pero es cierto nos estamos quedando sin agua y es algo 1 muy alarmante 2 muy peligroso y pues bueno creo que lo importante sería como tomar cartas en el asunto pero ya saben que esos problemas a veces no le importan tanto a la gente sino que y hasta el final de mucho tiempo cuando se ve el problema ya acentuado es cuando de verdad se empiezan a preocupar esperemos que no sea muy tarde cuando ya nos preocupemos verdaderamente por eso y miren qué paisaje qué chulada y este asunto del agua no es un hecho menos importante no tarde o temprano nos tendrá que alcanzar ya sea que estemos preparados o que no lo estemos pero ese problema va a llegar no se sabe cuánto tiempo pueda tardar puede hacer unos años meses pero es el problema del agua va a llegar también aquí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues muy hermoso, sinceramente. Dense una vuelta, salgan a caminar, no hace daño y se siente muy bien. Seguimos con nuestra travesía para ver qué más podemos encontrar. Escuchen cómo hacen el ruido de los pájaros. Qué bárbaro, qué impresionante, ¿no? Bueno, continuamos. Vean el tamaño de este árbol, ¿no? Está impresionante y muy grandote. Como cuántos años no tendrá, ¿no? Cuánta historia no habrá pasado o cuántas lluvias no habrá visto, ¿no? Está enorme. Estamos rodeados de hermosas flores amarillas. Si ustedes observan, tenemos acá un árbol, el otro y el otro. Están maravillosas. Son de temporal y tienen cinco pétalos. Están formadas por cinco hermosos pétalos. Bueno, ahí sí hay uno, dos, tres, cuatro árboles. ¡Qué hermoso! Si ustedes alguna vez se habían preguntado que se ven unas piedras blancas en el cerro, desde la parte del valle, pues bueno, estas son las piedras blancas que se observan. De hecho, están en la cima de una montaña y ahí se pueden observar. Son las que están ahí en forma de piquitos. Son piedras blancas que se ven, de hecho, desde el valle. Si alguna vez han tenido la curiosidad de preguntarse dónde está, pues bueno, están justamente ante sus ojos. Este es un árbol de Cozahuico. Aquí Don Roca nos comenta que sale un fruto parecido al chicozapote, dice, ¿no? De color amarillo. Y que se come. Es Cozahuico. Yo no lo conocía, ahora lo acabamos de conocer. Gran, tenemos una gran diversidad. De flora. Solo hay que salir a caminar. Sí, es lo más perezoso. Bueno, este es el árbol de Cozahuico. Lo volvemos aquí enfocar. Este es el tronco. Para que lo conozcan. A ver, mi mamá me va a dar sus explicaciones de que es un abrevadero. Este es un abrevadero. ¿Saben por qué? Porque aquí bajan las vacas, los animales, a tomar agüita. Si observan, ya fue delimitado por piedras. Y además aprovechan los animales salvajes a venir a tomar agua, como el gato montés, el zorro, los conejos y diversa cantidad de pájaros. Está bonito. Hermoso y sabidurico. ¿Quién diría que en Najalpan hubiera prevaderos? ¿Se ven curiosa? Bastante. No recuerdo. La costa. La costa. Sale. Continuamos con nuestra caminata. Vean, de verdad que está bien bonito, de verdad, se los juro. Nunca pensé que en el Valle de Ajalpan hubiera este tipo de paisajes. Aquí viene lo del agua. Y ahorita gracias a las lluvias baja, 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 baja. Y luego posteriormente va hasta allá. Que es donde estaba el video de la cascadita, ¿no? Pero nos comentan que hay una cascada mucho más grande, así que vamos a ir para allá para poder observarla. Tenemos que ser testigos de este hecho y poder compartírselos, ¿no? Así que seguimos caminando. Miren, y ahorita ya seguimos caminando para lo que viene siendo la cascada que les queremos mostrar. Me han comentado que está muy grande, nunca he venido, la verdad. Es la primera vez que vengo, así que vamos caminando para allá. Pero vamos sobre esta barranca. Se ve que aquí baja agua, ¿no? Cuando llueve. Es como de temporal este lugar, ¿no? También hemos visto que hay huellas de gato montés, miren. ¿Ya las observaron? Ahí están las huellas. Entonces, de hecho, ahí se pueden ver sus garritas, ¿ya las vieron? Ahí está su garrita del gato montés. Es que decir que aquí hay animal y fauna salvaje. Y como es agua, pues bajan a consumir agua, ¿no? Pero no les miento. Ahí se ve la garrita, ¿ya la vieron? Una, dos, tres. Sus garritas. Espero que enfoque bien la cámara. De hecho, hace como 20 minutos, vimos excremento popó de este animal. Y aquí donde venimos, pues es básicamente donde su paso, por así comentarlo, ¿no? Bueno, amigos, ya vamos llegando a lo que es la cascada. Por lo que puedo escuchar, no tiene agua, pero sí está grande. Yo creo que fácil, serán unos ocho metros, nueve metros de altura. Y se ve que el agua sí ha caído. Y ahorita se está filtrando y es la que vimos ahí abajo. Así que me acompáñenme a ver cómo está este, ¿no? Ahí está lo que es el agua filtrada. Y luego, posteriormente, aquí está lo de la cascada, mía. Véanla. Ahí está la cascada. Allá arriba está Don Roca. ¡Saluda, Don Roca! ¡Hola! Y ahí está mi mamá. Ahí viene. Y todo esto de la cascada medirá como unos ocho metros o nueve. Como nueve o diez metros, sí está alta. Ya cuando llueve, pues obviamente cae el agua, ¿no? Pero ahorita falta más lluvia. Falta que Tlaloc nos bendiga más para que caiga más agua aquí en la cascada que tenemos dentro, pues, del valle de Ajalpa. Por si no lo sabían, pues ahora ya lo saben. Y ahí está también esto. Vamos a acercarnos un poquito más para que puedan observarla. Y ahí se ve cómo claramente cae el agua, ¿no? Las líneas que marcan la roca. Y ahí está, hacia arriba. Y también está esta parte, ¿no? Pero se observa que sí cae más agua del lado izquierdo que es acá. Vamos a mostrarla bien para que puedan, pues, admirarse, ¿no? Vean, no nomás, nada más. ¡Qué hermosura! Ese ve, ¿ven? Es decir que por aquí baja el agua, cae ahí en la parte de allá abajo donde está mi mamá. Este, ya hizo como un huequito, ¿no? Y ya, de ahí corre para allá el agua. Eso quiere decir que en Ajalpan sí es real que hay una cascada, pero solamente es como de temporal. Y sí tiene unos 9 o 10 metros de altura. Sigue para allá. Y es como va a salir a la parte del valle. De ahí viene el agua. Baja por acá. Y aquí sigue. Para abajo. Por aquí es la parte donde baja el agua, ¿no? Cuando está lloviendo fuerte. Pero, pues, como ahorita no ha llovido, pues, está muy, muy bajito. Bueno, sí ha llovido, pero no tanto, ¿no? No es como en otros años que llueve bastante. Pero vamos a seguir caminando. Y caminando. Bueno, amigos, ya vamos de regreso con Bajalpan otra vez. Pero está muy bonito, ¿eh? Súper recomendado por las personas que quieran venir a caminar después de las lluvias. Está bastante bonito. Vean qué paisaje. Está impresionante. Continuamos. Ahí está una ave. ¿Ya la vieron? Está pequeña. Sí, sí, está muy pequeño. Ahí va. Ahí está. Está apenas a volar. ¿Eh? No, no. muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy espero que se encuentren muy bien y que lo que hoy hemos compartido les sea de bastante utilidad recuerden nos vemos en una próxima aventura y que tengan excelente día hasta luego bye bye adiós